Esto es lo que quería enseñarte. Solo hace falta que se viste. ¿Ella o yo? Vas a renunciar al cargo. Han filtrado los papeles. Mañana estará toda una prensa. ¿Crees que uno aguanta 30 años en un partido sin tener un plan B? Luis, ¿dónde coño vas? Si yo caigo, os llevo a todos conmigo. No puedes pleitear contra los que hacen las leyes. Ya deberías haberlo. Las elecciones son en nada. Lo siento, Luis. Sois unos hijos de puta.